Saludos, soy la doctora Débora Silva de Caninterina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y estamos aquí en el Teatro de la Universidad celebrando la ceremonia de juramentación y logros de 95 estudiantes que se gradúan con su MD y 12 estudiantes que se gradúan de doctorados y maestrías en ciencias biomédicas. Esta clase graduanda ha demostrado una resiliencia increíble, la gran mayoría comenzaron su estudios durante la pandemia y no fue hasta hace unos dos años que pudieron lograr entrar a hospitales, clínicas y laboratorios. Han demostrado una responsabilidad social inmensa y más del 15% de estos graduandos han demostrado que en el tiempo de pandemia sacaron para darle a otros. En adición a esto, sus logros académicos son significativos. Tenemos dos estudiantes con cuatro puntos, 28 estudiantes con 3.8 a 3.9 y sobre 30 estudiantes que se gradúan entre 3.5 y 3.7. Estamos hablando de logros significativos académicos, pero tal vez lo más importante que tienen todos es su humanismo, su compasión, su empatía y cómo demuestran esas características en el día a día, tanto en la creación de ciencia como en el cuidado del paciente. Así que nosotros en la Escuela de Medicina lo felicitamos y no tenemos duda de que nos van a traer muchos logros. Mi nombre es Vilma McCarthy, soy profesora de psiquiatría de la Escuela de Medicina y actualmente soy la decana de asuntos estudiantiles de la Escuela de Medicina. Para mí, participar en esta actividad de nuestros estudiantes significa muchísimo. Yo los veo y les doy clase la primera semana que llegan a la Escuela de Medicina y realmente participar en el desarrollo de estos 95 jóvenes este año, a través de estos cuatro años, convertirse en médicos, en científicos excepcionales, me llena de gran orgullo, al punto que creo que es de los logros profesionales que más atesoro. Estos jóvenes, estoy segura que ahora completarán su residencia, muchos después harán sus especialidades y volverán a Puerto Rico o se quedarán en Puerto Rico para tratar de enderezar nuestro sistema de salud, ofrecer muchos de ellos como facultativos de nuestra Escuela, asegurar que la educación médica siga de excelencia y que la salud de Puerto Rico para nuestro pueblo también sea uno de excelencia. Así que me llena de orgullo participar en esta actividad y a través de los cuatro años de nuestros estudiantes de medicina.